La delegación de Guerrero concluyó su participación en la edición 44 de la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, con siete premios internacionales de producto turístico, una mención especial para el puerto de Acapulco, además de concretar importantes citas de negocios con empresas, agencias y operadores turísticos, así como hoteles y aerolíneas internacionales. El gobierno de Evelyn Salgado Pineda, a través de Sectur Guerrero, logró fortalecer la promoción turística de los destinos del estado de Guerrero en el escenario mundial durante el desarrollo de este encuentro global, donde el secretario de Turismo del estado, Santos Ramírez Cuevas, reiteró el esfuerzo que se realiza para posicionar y promover las bellezas de Guerrero ante el escenario mundial. Es por ello que por primera vez en la historia de Guerrero y por sexta vez que un estado de México se gana este gran premio de Fitur, pues queremos decir que el fandango mezcalero, la ruta del mezcal de Guerrero, fue ganador del máximo galardón de esta feria internacional. Con el objetivo de comunicar al mundo la reactivación turística de Acapulco, se lanzó la campaña Hashtag Acapulco Renacerá, en colaboración con la Secretaría de Turismo Federal, logrando un impacto positivo ante más de 50 medios de comunicación internacional. En paralelo, también se llevaron a cabo 20 entrevistas con medios locales e internacionales, donde se compartió información detallada sobre los destinos turísticos del estado, especialmente Acapulco, declarado listo para recibir el tianguex turístico 2024. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.